Hola, buenas. Me llamo Enrique, encantado. Te contacto por el anuncio que tienes en coches.net. Quería saber si todavía está disponible y si el precio es negociable, porque me interesa mucho comprarlo. Hola, familia. Bueno, pues aquí tenéis al tal Enrique, con una foto falsa de WhatsApp. Familia joven, con un bebé. Y bueno, en toda estafa ya se sabe que cuantos más elementos de inicio nos den confianza como una familia, pues antes vamos a caer. Y aquí nos mandan el mensaje de audio. Nosotros tenemos un anuncio de venta de un vehículo. Y bueno, y en principio pues cualquier persona interesada, pues nos diría, bueno, estoy interesado en el coche. Por favor, necesitaría más datos, porque bueno, si todo me cuadra en la operación, pues bueno, no habría ningún problema. Bueno, hasta ahí, pues todo puede encajar. Puede parecer la típica compra que la persona esté interesada. Y bueno, luego nos escribe en este caso que quiere más detalles, que quiere saber más. Si a dueños, lo de llamarnos, pues bueno, pues nos dice que ahora no puede. Totalmente lógico y normal. Si tenemos facturas de las últimas piezas cambiadas, etcétera, que cuando podría ir a ver el coche, todo, todo, todo es normal hasta ahora. O sea, no hay nada que chirríe. Y bueno, y nosotros pues, crédulos de nosotros, pues podemos caer. Y lo que tiene esta estafa, como vais a ir viendo, es que una vez caes, es como una tela de araña. Entonces, una vez caes en las redes, ya no escapas. Entonces, pues bueno, nosotros le contestamos pues explicando una serie de cosas, historial, etcétera, etcétera, que se le ha hecho, que no se le ha hecho, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos nos contestan. Es decir, nos dan un poco de hilo y van haciendo que tiremos. Entonces, en este caso, pues nos dicen que sí, que están muy interesados y que por favor, pues bueno, visitemos una web que en este caso, por lo que vemos en la información y que veréis a continuación, pues es la típica web que es de informe de vehículos. Hasta ahora, pues si no estamos muy al tanto, pues seguimos creyendo, seguimos tirando y estamos poco a poco adentrándonos en la en esta tela de araña que está muy bien tejida. Entonces, pues ahora veréis a continuación lo que lo que es la web esta, que la verdad es que está muy bien diseñada. La verdad es que hoy en día con la inteligencia artificial es muy difícil saber cuando una web es legítima y cuando no. Que en este caso lo que os recomendamos es que antes de entrar en esa web, incluso la escribáis en Google y busquéis reseñas, en este caso positivas o negativas, y veáis saber la última información, si se ha sido una web fraudulenta, si tiene opiniones negativas o no. Aunque claro, si os coge que es una web que es de reciente creación, pues puede ser que no tenga reseñas negativas. Entonces, en este caso, pues podríais caer igualmente porque confiaríais en que las reseñas son positivas y entonces pues o no o de momento no hay reseñas. Y bueno, en este caso podríais caer. Así que nosotros entramos en la web y ahora a continuación veréis lo que nos encontramos. Y es pues una web que tiene toda la apariencia de una web normal de verificación de vehículos, con una información detallada que controlamos, daños ocultos, dueños anteriores y bueno, una serie de premisas que parecen auténticas y la verdad es que hay que reconocer que la web está muy elaborada. Es decir, ya hemos entrado aquí, estamos totalmente atrapados en la tela de araña y bueno, va a ser la verdad es que muy complicado que en este último momento no caigamos. Si ya hemos llegado a este punto, es complicado que no caigamos. Y recordad que si realizáis el pedido, les estáis dando los datos de vuestra tarjeta, como sería el caso. Aquí habríamos solicitado el informe, dando la matrícula y bueno, y al realizar el pago, pues estáis dando los datos de vuestra tarjeta. Por lo tanto, ya tienen además la tarjeta. Aparte del pago que habéis hecho, tienen los datos de vuestra tarjeta. Como veis, os envía un email de confirmación con un supuesto PDF que en un primer correo no llega, pero que en un segundo correo sí que llega el PDF. O sea, el documento existe. O sea, ellos incluso podrían decir que te han prestado el servicio. O sea, para que veáis lo elaborada que está esta estafa. O sea, ellos te podrían decir que te han enviado un informe del vehículo. Otra cosa es que el informe a ti te parezca, en este caso, que es un informe tipo, que no sirve absolutamente para nada, y que te han estafado. Pero según ellos, te diría, no, no, yo le he prestado el servicio. Que como veréis, el informe es patético. Ya lo veis que kilometraje, robado, accidentes, actividad detectada, no sé qué. Serían los patrones típicos de un informe tipo Carfax, pero que en este caso no está personalizado, ni se ha verificado en ninguna base de datos europea, internacional, etc. Ni tráfico, nada, absolutamente nada. Es un informe falso. Es un tipo de informe. O sea, es un prototipo. O sea, estándar, general, que se lo van a enviar a todo el que está hace. Y como veis, familia, seguirán insistiendo hasta que no comprueben, porque tú les digas que les has enviado ya el informe, hasta que no comprueben que la estafa ya es un hecho. Has dado los datos de tu tarjeta y el pago está realizado. Has caído en la tela de araña. Así que recuerda, tú tienes el control de la operación. Es decir, tú controlas tu venta. No lo olvides, porque si no, caerás en la tela de araña y serás un estafado más. Gracias, familia. No olvidéis darle al like a este vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho, campanita para manteneros informados e informadas, y sobre todo, cuidaros mucho.